Años han pasado de que no se dan perdidas, era distinta la vida cuando se acuerda llegaba. Una buena me esperaba sentada en una tranquera, era una flor quinceañera que ganera una carrera. ¡Oh, ganeados! Tus huesos blanqueando están, y mis recuerdos se van, como se fueron corredados. ¡Oh, ganeados!